La coordinadora del Partido Político 20 Venezuela y precandidata a la primaria, María Corina Machado, resaltó que la filial Petróleos de Venezuela debe ser privatizada. A su juicio, Venezuela requiere un proceso de privatización transparente. Pero estamos en un país a oscuras, un país donde los trabajadores petroleros de PDVSA tienen los sueldos más bajos de ninguna otra empresa en el mundo, donde además PDVSA está cometiendo ecocidios ambientales que van a durar durante generaciones, entonces ¿cómo se para esto? La única manera es abriendo los mercados a la inversión privada nacional e internacional. Venezuela tiene petróleo para los próximos 4.000 años, ¿sabe lo que es? A este ritmo de producción, pero el petróleo nos va a funcionar para los próximos 50. Entonces ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos bajo tierra o lo aprovechamos? Para el experto petrolero José Toro Jardí, además de la inversión privada, para recuperar la industria se debe generar seguridad jurídica y generar confianza. Destacó que PDVSA ha llegado a sus niveles de producción más bajos de la historia del país. Bueno, yo lo que creo es que nosotros tenemos grandes reservas de petróleo y para poder producir ese petróleo hay que hacer grandes inversiones. Y el Estado venezolano no tiene cómo hacer esas inversiones. El Estado venezolano está quebrado. En consecuencia, la única manera como vamos a reactivar la industria petrolera es con inversiones privadas. Yo no sé si eso se llama privatización de PDVSA o que sé que la participación de los capitales privados es indispensable si queremos recuperar la industria petrolera. El economista y experto petrolero Rafael Quiroz afirmó que para recuperar la industria petrolera se requiere de 250 mil millones de dólares por los próximos 10 años para invertir y producir en la estatal de petróleos unos 3 millones de barriles. La proposición de la precandidata María Corina Machado de privatizar la industria petrolera porque es un desastre o porque está quebrada es un argumento muy baladípe, por decir algo. Si con ese argumento vamos tendremos que privatizar no solamente las empresas del Estado en las cuales una gran cantidad, yo estoy de acuerdo en privatizar la gran mayoría del Estado sino habría que privatizar también los organismos del Estado. Los expertos petroleros consultados estiman que en una década o menos, con reglas y leyes claras se podría empezar a observar una mejoría en las principales empresas del Estado pero solo con la ayuda de la inversión privada. Para María Corina Machado la clave está también en recuperar la confianza de los trabajadores en las empresas del Estado y educar a las nuevas generaciones. Gracias. Gracias.